En esta noche hermosa vamos a trabajar un tema muy importante, sobre todo compartirlo, porque tiene que ver mucho con la vida misma entre las personas en sociedad y de manera particular en las instituciones educativas. Y sabemos que la educación es tarea de todos, no solamente de las instituciones educativas, sino de las familias, de las diferentes empresas, de los centros laborales, de las universidades en general. Todos estamos convocados, la comunidad misma, a esta tarea de la educación. Y qué mejor una educación no para el examen, sino una educación para la vida, para la convivencia, como decía Jacques Delors, un aprender a vivir juntos. Y eso porque por naturaleza, como bien sabemos, el hombre es feliz también viviendo y compartiendo con los demás. Entonces, eso es lo que nos lleva a preocuparnos y espero que con ustedes también compartir esta inquietud de contribuir con nuestras ideas, con nuestro actuar en los centros laborales. Entonces, contribuir en elaborar propuestas de mejora para el bienestar de los estudiantes, de la familia y de la comunidad en general, ¿no? Entonces voy a compartir pantalla. Soy la doctora Simona María Parragués Carrasco, ¿no? Profesora universitaria actualmente en la escuela de posgrado de la Universidad César Vallejo, ¿no? Tengo bastante experiencia en el campo educativo. He tenido la suerte de trabajar con educación básica regular también, con educación primaria. Me encantó esa experiencia con educación secundaria, si bien donde más me he desempeñado es en la educación superior universitaria, ¿no? Bien. Vayamos pues entonces a compartir la pantalla, ¿no? Y bueno, vamos a ver. Bueno, vamos a ver. Este webinar es sobre estrategias para promover actitudes interculturales en instituciones educativas. Lo estamos haciendo gracias también al apoyo del Instituto de Tecnologías para la Educación, que dirige el doctor Gerardo Chunga, que tiene mucho impacto acá en nuestro país, en Perú. Y acoge a varios profesionales a fin de poder contribuir también con su formación y su desarrollo y crecimiento, sobre todo en la parte de investigación, ¿no? Aquí nos vamos a dar cuenta que un tema central, una variable desde el campo, desde el léxico de la investigación, es la interacción. No puede haber educación intercultural sin intercultural sin intercultural sin interacción. Vamos a finalmente a finalizar cuando estemos ya en la parte última de este diálogo, ¿no? Diciendo que la interacción entre personas y la interacción tiene que ver mucho con comunicación. La comunicación es pues cara a cara, comunica la palabra, comunican los gestos, comunican no solamente la palabra y el gesto, también las actitudes, ¿no? Y muchas veces esas actitudes no ayudan, ya yéndonos al tema de la interculturalidad, no ayudan o favorecen la interculturalidad. Bien. Ya después nos iremos también conociendo más con cada uno de ustedes, ¿no? Como les decía, bienvenidos a los que se van incorporando y, bueno, agradecerles por su participación y por sus ideas. Antes de continuar, vamos a ir comentando algunos criterios importantes para poder participar del mismo lenguaje. Habrán algunas, de repente, algunas intervenciones, pueden haberlo, levantan la mano. O sino también para el final, ¿no? Más o menos seis y cuarenta estaremos concluyendo con esta exposición para dar paso ya a las intervenciones, ¿no? Pero si alguien quiere intervenir en el trayecto de la exposición, también puede hacerlo. Bien. ¿Qué entendemos, pues, por educación intercultural, no? Bueno, esto tiene un fondo, ¿no? Que es John Dewey, diríamos un predecesor en la pedagogía intercultural. Entonces, esa educación intercultural lo que busca es el respeto a la diversidad cultural. A la lengua, al territorio, a las costumbres, al arte, a la religión, a la música, a la danza, a la forma de pensar, etcétera, ¿no? Entonces, es ese respeto, aquí hay una C que se ha ido, es el respeto a la diversidad cultural. Nosotros vemos en nuestro país, mis queridos amigos y amigas, ¿no? Vemos en nuestro país, ¿no? En Perú. Acá nomás en Lambayeque, el departamento en el que nos encontramos, ¿no? Que tenemos zona andina, ¿no? Tenemos quechua hablantes, ¿no? En la zona de Ferreñafe, sin embargo, este, se discrimina al quechua hablante, ¿no? Aunque la palabra es decir, no, no lo discriminamos, es nuestro paisano, nuestro, también es peruano como nosotros, pero en el fondo hay discriminación. Y la persona se siente discriminada, ¿por qué? Porque el gesto habla, la forma como les miramos, la forma como nos dirigimos a ellos, ¿no? Pues es una forma de comunicarse. Por eso la comunicación hay que ser muy consciente y en ese sentido orientar a nuestros alumnos en la palabra, en la mirada, en el gesto, en las actitudes, ¿no? Bien. Entonces, es fundamentalmente el respeto a la diversidad cultural. Entonces, cada región, cada zona, cada lugar, hasta cada familia tiene su propia forma de comunicarse, sus propias costumbres, sus propias adicciones, aficiones, costumbres, creencias, ¿no? Pero entre familias, ahí se ve la diversidad cultural. Mire, si entre familia y familia de personas que cohabitamos en un mismo, en una misma ciudad, ¿hay diferencias? Cuanto más notorias serán esas diferencias entre nuestros habitantes de la sierra, porque nosotros estamos acá en zona de costa, ¿no? Que vienen a la costa, o de la selva, notamos, y a veces no hasta hacemos broma, ¿no? Por ejemplo, cuando decimos del agua su duro, ¿no? Porque solemos escuchar a nuestros compañeros de la selva, ¿no? Entonces, esas son sus costumbres, su forma, su lengua. Y algo que es importante enseñar es ese respeto a la diversidad cultural, ¿no? Como vamos a ver más adelante, no es solamente, pues, lo mío, lo que yo tengo, lo que yo pienso, mi historia, mi idioma, es lo mejor y es lo único, ¿no? Bueno, todas las manifestaciones culturales son valiosas, son buenas y más bien hay que aprovechar de esa diversidad cultural para poder trabajar juntos y saber convivir juntos hacia el bien común, hacia el desarrollo de la sociedad. ¿Cuál es la situación o cómo estamos en cuanto a la educación intercultural en el país, no? En Lambaye que vemos, esta es una referencia del INEI, ¿no? El INEI es el Instituto Nacional de Estadística e Informática, ¿no? Del país y revisando las estadísticas al censo de 2017, tenemos que en nuestro departamento la distribución de la población según lugar de nacimiento, aquí vemos aquí a las personas que son del mismo departamento, tenemos una población de 902.310 en el 2007 y de 972.877 en, ¿no? Que viven en el mismo departamento, pero hay otros que han migrado, ¿no? Han migrado a otro departamento, ¿no? Y encontramos aquí una migración de 213.846, según el censo del 2017. Y en otro país, en 3.633. Entonces, vemos una población que migra, ¿no? Tanto que vienen como que salen a otro lugar. Entonces, eso genera, pues, cambio, cambio de las costumbres, en el léxico, en la forma de vida, que a veces son motivo de rechazo a esa diversidad. La Defensoría del Pueblo, señala, ¿no? En ese contexto que estamos viendo, el contexto actual para la educación intercultural, la Defensoría del Pueblo, quien también hace un análisis de la población indígena, por ejemplo, señala, señala, en Apurímac, miren esa población indígena, ¿no? Un 61.43, ¿no? En Huancabelica, ¿no? En Cusco, en Puno. O sea, es un porcentaje alto de quechua hablantes, ¿no? Y acá, en el mapa etnolingüístico del Perú, miren la población quechua hablante, ¿no? Acá estamos nosotros en Lambayeque, y aquí tenemos la zona de Ferreñafe, donde en los distritos de Callar y Seincahuací, pues, tenemos el quechua, ¿no? Entonces, tenemos aquí, miren, es basta, ¿no? Es basta la población indígena. Entonces, no es una simple, un simple hecho, bueno, que son hermanos, son otros idiomas, no, es una realidad que necesita atención. Un notable investigador español, Juan Leiva, señala que la educación intercultural se expresa en esa valoración de diferentes aspectos culturales, ¿no? Y esa valoración que se crea, esa conciencia que se crea en los estudiantes de esa valoración a las manifestaciones culturales, eso ayudaría a prevenir el racismo y la xenofobia, ¿no? Dos males que realmente crean separación, discriminación, maltrato, se hace sentir mal, ¿no? Entre hermanos, el cholo, el serrano, el selvático, el costeño, el extranjero, el venezolano, el colombiano, el ecuatoriano, entonces eso se evitaría siempre y cuando a través de esa educación intercultural los estudiantes, la comunidad educativa, no solo los estudiantes, los profesores, los directivos crearían una valoración a esas diferencias culturales, ¿no? Y entonces habría una prevención de estas actitudes que no ayudan a la buena convivencia, ¿no? Entre el inmigrante y también entre, con mayor razón, los indígenas, ¿no? Bien. Siguiendo con esta exposición, tenemos que señalar también que, ¿qué significa la educación intercultural, ¿no? Significa proveer, ¿no? Proveer al estudiante de conocimiento, ¿no? Conocimiento de la riqueza a la diversidad cultural. Significa también dotarle de habilidades interculturales para generar actitudes interculturales, ¿no? Bueno, si eso ocurriera en las aulas, pues la actitud de los estudiantes, junto con la familia, porque no puede haber una educación solo para los niños y jóvenes y donde la familia esté ausente. Tiene que estar la familia, porque la familia es el lugar donde el estudiante pasa mayores horas de tiempo, ¿no? Entonces, es fundamental, ya vamos a verlo más adelante, la intervención de la familia. Entonces, esa educación intercultural significa tener un conocimiento de esas génesis de los grupos étnicos, cómo surgen, valorar sus manifestaciones culturales, valorar la diversidad. Esto generaría una valoración de la diversidad, habilidades de interacción entre los diferentes grupos étnicos y asumir que nuestra cultura no es la mejor ni la única. Hay que tener en cuenta que esa educación intercultural no es solo generar convivencia entre las personas de una manera con un matiz pacífico, sino también significa desarrollar el talento de las personas, del ecuatoriano, del chiclayano, del paraguayo, en esa construcción del bien común de la sociedad que conforma. Entonces, educar interculturalmente no solo significa reunirnos para intercambiar de repente un desfile de trajes típicos, una exposición de comidas típicas, no. Es mucho más, ¿no? Es, entre otras cosas importantes, es desarrollar el talento de todas las personas, porque el derecho a la educación es un derecho universal, lo dicen las diferentes normas, no solo nacionales, sino internacionales, pero orientadas a la construcción del bien común. El talento se desarrolla para eso, para la construcción del bien común. Y aquí sí, pues, recordemos cuando Montessori critica, ¿no? Dice, se habla de la paz, pero no se educa para la paz. Más bien se habla de competencias, se habla de educar para el éxito. Y a veces se entiende mal en el sentido de que se educa para la competencia, para pasar por encima del otro, para fortalecer mi ego, ¿no? Entonces, el talento de las personas en buena hora debe desarrollarse, se deben descubrir, porque cada ser, como bien sabemos, es único. Pero ese talento puesto al servicio de esa construcción del bien común, ¿no? Qué interesante sería, ¿no? La comunidad, y lo veo yo eso acá en el lugar donde vivo, hay esa tendencia. Siempre a trabajar en conjunto por el bienestar del lugar donde vivimos. Para generar una estrategia y una propuesta de solución a un problema, ¿no? Como se hace en cualquier ciencia, como por ejemplo la administración, ¿no? A través del benchmarking, ¿no? ¿Cómo se viene promoviendo? ¿Cómo se viene promoviendo la interculturalidad en otros países? Entonces, acá recogí una experiencia del ayuntamiento, miren, de Barcelona, ¿no? En Barcelona, que es una ciudad cosmopolita, diríamos, caracterizada por la convivencia de latinos, europeos, ¿no? Latinos de diferentes puntos de Sudamérica, hicieron una propuesta, un plan, el Plan Barcelona Interculturalidad. Y ellos encontraron que los medios eficaces para lograr esa interculturalidad en medio de la diversidad cultural era a través de las instituciones educativas. Porque ahí están, pues, los educadores, la familia, los estudiantes, están una gama de actores sociales que son unos medios muy eficaces para poder promover la interculturalidad. Asociaciones de diferentes tipos, en las prácticas deportivas, en los centros laborales. Esto hizo el ayuntamiento, ¿no? O sea, la municipalidad de Barcelona. En Veracruz, la Universidad Veracruzana de México, preocupada por la gestión de la diversidad cultural, partió de iniciativas a favor de los indígenas. Y no solo eso, sino que además realiza investigaciones en estos campos para contribuir al bienestar de la comunidad indígena mexicana. En Ecuador, un país cercano al nuestro, ¿no? Emplean en las instituciones de educación básica la metodología de investigación cualitativa en las estrategias curriculares interculturales. Cuyos resultados han sido, han fortalecido esa vinculación entre familia y comunidad. Como vemos, estimados amigos, amigas, este, la educación intercultural, como cualquier tipo de ecuación, no puede ser solo en las aulas, porque la educación es en la vida, para la vida, ¿no? Entonces, es esa vinculación familia-comunidad. Es ese trabajo en equipo para el de profesores y comunidad educativa, estudiantes, padres de familia, representantes de la comunidad, en la resolución conjunta de los problemas. Y la comunicación intercultural centrada en ese respeto al otro, en esa comprensión de sus manifestaciones, ¿no? Eso es lo que nos alcanza Rivera Ríos y otros investigadores en una investigación efectuada en 2020, ¿no? En esa educación intercultural, nosotros aquí tenemos que reconocer que la interacción entre personas de diferentes culturas es, diríamos, el fin, ¿no? El propósito, lograr no esa separación, ¿no? Sino esa integración de culturas. Para eso hay que conocer la interculturalidad y el respeto por el otro, ¿no? Bueno, ¿qué hacer para promover la interculturalidad? Yo pienso en estrategias de gestión administrativa por parte de las autoridades, como también en estrategias curriculares, ¿no? Entonces, vamos a ver a las estrategias de gestión, estrategias de gestión, y esto lo estamos tomando, lo estamos tomando del proyecto nacional al 2036, ¿no? Señala, mire, el proyecto regional. Es necesario promover mayor intervención de los gobiernos regionales y locales en el diseño e implementación de políticas, proyectos, diseños curriculares, etcétera. Dotar a las instituciones educativas de autonomía suficiente para diseñar el currículum escolar con enfoque de interculturalidad. Sensibilizar y formar sobre interculturalidad a docentes, directivos especialistas y funcionarios públicos. No es cuestión, como vemos, del estudiante. El profesor es el motor del cambio. El profesor tiene gran autoridad en el aula, ¿no? El profesor impacta en sus alumnos y, como dice Bandura, el modelo social es importante en la educación. Puede ser un modelo, ¿no? El joven tiene siempre sus modelos. Puede ser un artista, un jugolista, etcétera, ¿no? Entonces, el docente es agente de cambio y ayuda, ¿no? Debe ser formado en interculturalidad. Los directivos. Muchas veces en las capacitaciones vemos que los directivos mandan a los docentes que se capaciten, pero los directivos no se capacitan, ¿no? Y serían, tendrían que ser los primeros involucrados, ¿no? Los funcionarios públicos. En nuestro país sé que el Ministerio de Cultura también tiene un viceministerio de interculturalidad y está promoviendo las actitudes interculturales de los servidores públicos en el servicio al usuario común y corriente, al ciudadano común y corriente, ¿no? Entonces, la interculturalidad es tarea de todos. Incorporar, dice el proyecto educativo 2036, el enfoque de interculturalidad en la formación superior en todas las carreras profesionales, principalmente en educación, en la formación de los futuros maestros, y también, yo creo, de los formadores de esos maestros, porque no solamente el futuro maestro tiene que estar sensibilizado a haber incorporado el enfoque de interculturalidad, sino también el formador de formadores. Los médicos, los psicólogos y trabajadores sociales, con miras a contribuir de modo expreso, a construir relaciones basadas en el respeto, ¿no? Convocar incluso a personas muy versadas en el tema, ¿no? Para que puedan ayudar y promover en la gestión. En el campo de los docentes, el docente es fundamental, considero. ¿No? Mi experiencia como docente de primaria, de secundaria, de superior no universitaria, de superior universitaria también, como directora de escuela de educación, como evaluadora también de facultades de educación, para aspectos de acreditación, etcétera, creo que el docente juega un papel importante. De ahí la necesidad de esa disposición también. Si no hay esa disposición, esa motivación, difícilmente se puede lograr cualquier propósito educativo. Pero creo que el maestro siempre se ha caracterizado por ese liderazgo y por esa actitud de innovación y de contribución a la mejora. Por eso, una actitud intercultural docente es el de ser mediador del guiado intercultural entre la familia y la comunidad educativa, entre la comunidad, la sociedad y la comunidad también. O sea, tenemos que estar inmersos en lo que ocurre fuera, en los problemas sociales, económicos, culturales. Nuestra tarea es hermosa, porque no solamente se centra en la instrucción de temas. Sería muy corta esa tarea. Porque para eso, con los videos, tutoriales, el alumno puede aprender matemática, geometría, cualquier línea, cualquier área curricular. Nuestra tarea va más allá. Ayuda en la reflexión, en la toma de conciencia. En generar actitudes para ese poder saber vivir juntos. De ahí que el profesor tiene que estar inmerso en la realidad social y cultural. Es un agente que propicia la afirmación de la identidad, pero es una identidad local para luego valorar otras culturas. Asume un compromiso con el desarrollo local, regional, regional y nacional. Posee la capacidad de resolver conflictos. Ejercita la tolerancia activa y la estimación de lo diferente. Qué importante que es ese desarrollo integral de la persona y del educador en esa tarea intercultural. Por ello, les hago una propuesta de aplicación de una estrategia porque el asunto es si la educación intercultural lo dicen los documentos de la UNESCO, de una educación para una ciudadanía mundial. Dice la tendencia de UNESCO, el último documento de UNESCO. El proyecto del 2016 dice para una ciudadanía plena. ¿No? Las investigaciones ahora también en el campo de la interculturalidad hablan de la importancia de esas habilidades comunicativas, ¿no? Por ejemplo, el estudiante de hotelería, de gastronomía, tiene que saber el idioma de cualquier país, ¿no? Sobre todo el inglés, para saber comunicarse con sus clientes, ¿no? Etcétera. Entonces, este... ¿Cómo hacerlo? ¿No? Los diferentes documentos internacionales y nacionales hablan de las bondades, de la interculturalidad, pero ahora, ¿cómo hacerlo? Creo que fundamentalmente es una cuestión de liderazgo y de decisión de la institución educativa y que tiene que partir por su proyecto educativo institucional y, desde luego, por su proyecto curricular. El proyecto educativo institucional, más que todo, con este aval que nos dan las normas, ¿no? Que hemos leído, que hemos visto, pues, el proyecto educativo institucional tiene que tener un enfoque intercultural y el currículo, ya estamos viendo que el currículo se recomienda esa diversificación acorde, ¿no? Acorde con las necesidades de promoción de la interculturalidad. Entonces, a nivel de colegio, a nivel de institución educativa, a nivel de UGEL, a nivel de DRE, a nivel de gobiernos regionales, tiene que haber, que las hay, ¿no? Las hay, pero, ¿qué está pasando? No, 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 falta un poquito más de actitud, de activación. Entonces, partiendo desde las aulas, desde las instituciones educativas, tenemos esa estrategia PROCON, que le hemos denominado así, porque sintetiza la primera sílaba de proyecto común. Alrededor de un objetivo común que va a generar bienestar común a la comunidad en la que conviven venezolanos, chiclayanos, serranos, selváticos, costeños, ¿no? Todos, alrededor de ese proyecto común que se decide a partir de ese problema, la comunidad educativa participa. El director tiene que ser el primero, ¿no? A veces estamos muy metidos en los papeles, en el cumplimiento, ¿no? Pero en la ejecución, en los productos educativos, hay, hay bastante distancia. Entonces, el director, los estudiantes, los docentes, personal administrativo y de servicio, la familia, los representantes de la comunidad inmersos, poniendo el problema de la basura, el problema del cuidado del ambiente. Entonces, se puede. Y lo digo con experiencia porque he tenido la suerte de poder tener experiencias con niños de primaria y de zona rural incluso. Y qué actividad, qué creatividad de los niños. A veces, en el inicio, los profesores, no, profesora, usted cree, los niños no están todavía. Pero tratando de persuadirles y convencerles y después felices cuando veían los proyectos que presentaban sus niños de primaria, de zona rural inclusive, ¿no? Bueno, eso les estoy hablando pues de hace como 15 años atrás, ¿no? Entonces, ahora los niños son mucho más hábiles, más ahora con los, con las herramientas digitales, ¿no? Entonces, si la familia no participa, si los directivos no participan, difícilmente va a haber un cambio intercultural. Entonces, todos en conjunto trabajando. Concordamos con los, con quienes han investigado a profundidad sobre el tema de la interculturalidad. no son las reuniones, los intercambios sin mayor sentido, solo para intercambiar momentos de esparcimiento, los que van a ayudar a la interculturalidad y a la buena convivencia en la comunidad entre personas inmigrantes y autóctonas. A través de las instituciones educativas se puede trabajar eso. Y con las diferentes áreas curriculares, con el área de personal, con el área de ciencia y ambiente, con el área de comunicación, mucho mayor provecho. Porque, ¿qué recuerda el alumno de las aulas? Recuerda experiencias que le han impactado. ¿No? Lo demás casi no se recuerda. Debe haber en una institución educativa, estoy hablando de la institución educativa, un consejo ejecutivo conformado por el director el subdirector, un representante de los estudiantes o dos o tres dependiendo de los niveles que hayan de la nivel primaria, secundaria, un representante, padre de familia. ¿No? Entonces, estos están al tanto de los problemas y de los proyectos comunes que por grado se pueden realizar. Se pueden realizar, por ejemplo, en primaria, primero, segundo, tercer grado pueden hacer proyectos conjuntos. ¿No? Cuarto, quinto, sexto grado podrían hacer otro. Entonces, se ve muy interesante y se puede hacer. Es cuestión de organizarnos, ¿no? De organizarnos, de tener esa voluntad, saber cómo hacerlo. En esa gestión de la interculturalidad, pues, de un momento a otro no podemos hablar de interculturalidad, tiene que haber una fase de sensibilización a la comunidad educativa para hacerle saber el valor de la diversidad. ¿No? Se tiene que hacer un proceso de planificación en la institución educativa, haciendo saber a la familia y a los representantes de la comunidad. y en la ejecución misma de esa estrategia, de esa gestión, pues, esos proyectos comunes, valorando la diversidad cultural a través de la participación de los diferentes autores que provienen de diferentes zonas o regiones del país o fuera del país y que están viviendo en nuestro país, ejecutar esos proyectos. Entonces, la interacción, como decíamos al iniciar la reunión de hoy, la interacción entre las personas, la comunicación, el diálogo, el mirarse a la cara, el valorar el trabajo del otro, el despojarnos del egoísmo, el valorar la idea de esta persona que está viviendo en mi país, ¿no? Ayudaría y cuánto bien podríamos hacer, ¿no? Y luego, qué interesante sería evaluar esos resultados, hacer unas convocatorias. Es interesantísimo reunir a los niños de primaria, de secundaria, hasta de inicial, en la presentación de sus resultados. Lo hacen ellos con mucha responsabilidad, ¿no? ¿Qué van a presentar en resultados? En cuanto a la diversidad cultural, ¿qué se ha logrado? En cuanto a los proyectos comunes, ¿qué resultados han habido? Es factible lograr. Son estrategias de gestión de la interculturalidad en la institución educativa, ¿no? bueno, dijimos hasta las siete y cuarenta y justamente son siete y cuarenta, ¿no? Les agradezco por su participación y bueno, me encantaría y muy agradecida por por sus preguntas que hubieran, ¿no? Bien, animémonos a algunas preguntas que tengan que ver con su experiencia en las aulas y que puedan ayudarles a promover la interculturalidad en su respectiva institución educativa, ¿no? O en su ambiente, porque de repente usted no es docente, pero es un ciudadano, ¿no? ¿Algún comentario o algunos otros documentos o referentes que debemos tener en cuenta en este tema de la interculturalidad? Gabita, buenas tardes. ¿Cómo estás, señora Simona? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno, este, señora Simona, yo felicitarla porque para mí, aunque tengo pocos años de experiencia en la docencia, pero es muy interesante en lo que usted acaba de mencionar y efectivamente, ¿no? Los chicos vienen de diferentes culturas, y la enseñanza pues se complican, ¿no? Pero principalmente yo creo que la capacitación tiene que empezar por el docente efectivamente para poder comprender y manejar esas situaciones, ¿no? Bueno, ahora entiendo algunas cosas de los problemas que teníamos justamente en aula y qué interesante para elaborar esos proyectos. Bueno, nada, yo por el docente voy a aprender nada más. Felicidades. Sí, a lo que dice Gabi, yo agregaría una experiencia entre las últimas que tuve con alumnos de pregrado, ¿no? Usted sabe que los alumnos de pregrado provienen de diferentes instituciones, de tal institución, de la otra institución, etcétera, y los alumnos se agrupaban por institución. Generalmente, pues, una es más la y como dicen ellos, no más, este, entonces, es como que al joven del campo, porque habían alumnos jóvenes desde el campo, ¿no? De ahí en Lausat, y, o de la ciudad, de los pueblos, y como que aparte, ¿no? Entonces, ese era mi primer trabajo, ¿no? El hacerles ver que todos estaban en las mismas condiciones y, y la importancia de esa colaboración en los productos de aprendizaje que debían ellos presentar en el curso, ¿no? Bien, gracias, Gabi, por tu comentario. Gracias. Bien, otro comentario. René, de repente hay otro comentario allá por, por la zona andina, René, ¿no? Sí, bueno, aquí en el chat, hay una pregunta, ¿no? Dice, ¿qué debo hacer para ser un docente intercultural? Bueno, como habíamos mencionado, ¿no? Después de ver las experiencias también habidas y lo que la educación señala, ¿no? primero, primero, tener esa decisión por involucrarme en los problemas de la comunidad y contribuir a su solución. Mi trabajo no solo está en las aulas. El trabajo del docente no es de aula, no es solamente matemática y ya, va más allá, ¿no? Y lo vemos ahora, ¿no? Porque como les mencionaba, hay tutoriales que están muy bien elaborados y que pueden servir a los estudiantes en la matemática y entonces mi rol va más allá, ¿no? Cómo la matemática, por ejemplo, puede ayudar a la convivencia, ¿no? A la responsabilidad, porque como sabemos cada línea, cada área curricular tiene sus propios valores, ¿no? Cada área de la matemática, por ejemplo, tiene grandes valores, todas, ¿no? La educación física, todas, tienen grandes valores, por ejemplo, la puntualidad, la responsabilidad, ¿no? Entonces, las áreas curriculares que tengamos a cargo son un medio para poder ayudar en ese cultivo de valores, en ese respeto al otro, a sus costumbres, a su lengua, ¿no? Entonces, ahora, en la parte de Ucayali, por ejemplo, de la selva, hay muchas comunidades indígenas, ¿no? Y en el mundo hay cientos de comunidades indígenas, ¿no? Son cientos de más de trescientos mil, los pobladores indígenas, ¿no? Y realmente, ¿qué se está haciendo por ellos, ¿no? Porque les mandé un videíto donde se veía como en la selva, en Ucayali, concretamente, ¿no? había una profesora intercultural, ¿no? Bilingüe, dominaba, al alumno, al alumno bilingüe, se le tiene que enseñar en su propia lengua, ¿no? Y además, enseñarle el castellano, porque imagínense nosotros, ¿no? Que hablamos el español, que nos, que venga un alemán, hablarnos en alemán, porque él habla alemán, es una, es una, diríamos, es una falta de respeto al estudiante, ¿no? Tendría que hablar en el propio idioma del estudiante. Entonces, esa es la educación intercultural bilingüe, promueve esto, el maestro, habla en el idioma que habla el estudiante. Todo el más le enseñe el otro idioma, y los niños son felices. fortalecen su identidad cultural, pero además, conocen el castellano, que les permite conocer otras realidades del país, y se pueden desplazar por el país, ¿no? Maestra, buenas noches. Sí. Bueno, bueno, se me había cruzado con otra actividad, pero sí, sí logré escuchar su ponencia. Gracias. Bueno, lo que puedo aportar, bueno, yo sí, la vida me ha hecho conocer las tres regiones, ¿no? Del oriente, ¿no? Del nororiente. Claro, para conocer el Perú, pues, se requiere más de una vida, ¿no? Pero al menos, este, conozco parte de ella. Lo que sí he podido, o lo que puedo compartir en este momento es lo que me viene al recuerdo. Iba en un taxi con un amigo y se dio la oportunidad de transportar a una, bueno, creo que era docente, sí, docente, claro, una docente, y, bueno, hizo una, dio una expresión, ¿no? Cuando empezamos a movilizarnos y mencionó de que no conocía, o sea, cuando íbamos en el trayecto, dijo, ¿no? Estoy muy encerrada y no he podido conocer este lugar de acá, ¿no? Por donde íbamos. Eso es solamente como una especie de, un ejemplo, ¿no? Para poder, este, querer explicar a los que, a mis amigos, a los que viven o han nacido en parte de la costa y que conocemos la sierra o la selva a través del vídeo o la imagen, que para poder, este, amar más a nuestro Perú, yo pienso que debe haber un intercambio, pero no solamente por imagen, sino, este, estar en el momento. Y recuerdo una experiencia de un, de un, este, que ya falleció, bueno, pero sí logré escuchar la experiencia de un docente de Saña que, que logró llevar, dice, a su, a un aula a vivir, a convivir, o sea, por una semana en una, en una aldea de una parte de delante de Saña, ¿no? O sea, no recuerdo el lugar, pero dice que los llevó, dijo, para, para poder, este, fomentar la identidad y el amor al suelo peruano, tengo que llevarlos, dice, al lugar. Claro, no, no, no es fácil, ¿no? Este, movilizar una, un conjunto de personas hacia un lugar, ¿no? O sea, hay varios factores que impiden, ¿no? Pero, pero qué bueno sería, ¿no? Que, que al menos, este, un grupo de, o estudiantes, ¿no? Pueden ser seleccionados, ¿no? Que, que puedan, este, tener una convivencia, por decir, en una familia X, ¿no? Donde, pues, este, una, una serie de, de costumbres. Ajá, entonces, eso sería, ¿no? Creo que, para no extender mucho esa pregunta, ¿no? O sea, cómo hacer para fomentar esa, esa interrelación, ¿no? Sí, claro, gracias, René. La institución educativa tendría que tomar una decisión respecto a las actividades, porque esas ya son actividades concretas como producto de una decisión en, en cuanto a la, al intercambio, que pueden ser, este, algunas pasantías, también, tipo pasantía entre estudiantes, para poder acoger a estudiantes de otros, de otros lugares, ¿no? Ya serían, son estrategias que los profesores, que la institución educativa tomaría en base a las condiciones que, que pudieran haber para poder realizar la actividad como la que usted propone, ¿no? que podría ser una, ¿no? Muy interesante, ¿no? Bien. Bien, pues, alguna otra, este, información, de repente, William, quisiera comentar algo. ¿Qué tal, maestra? Muy buenas noches. Buenas noches, William. ¿Qué tal? En primer lugar, saludarla, nos vemos, comentaba con mi madre hace algunos minutos, y que la vuelvo a ver a través de, esos medios de comunicación después de muchos años. Muchos años, sí. Muchos años, casi 26 años. Sí, sí, más o menos, sí. 26 años que egresé del Instituto Mogrovejo, ¿no? Y siempre la tengo presente y, y pues, este, la gran experiencia que tuve con usted cuando fue la jefa de práctica profesional. Esto de interculturalidad que usted nos está mencionando aquí, creo que es algo muy prioritario que se tiene que dar hoy en día. Tiene que haber una convivencia entre todos. Nos sirve para unir entre peruanos y, pues, y conocer nuestra gente y poder, pues, cuando valoramos cosas. Tuve la oportunidad yo de salir al extranjero hace algunos años gracias a una beca, ¿no? Y te sientes, privilegiado cuando tú estás fuera y recién llegas a valorar, pues, lo nuestro, ¿no? Entonces, usted nos decía en un primer momento, pues, que muchas veces esto contribuye al racismo, contribuye siempre hasta, pues, promover el famoso bullying, ¿no? y nosotros los maestros somos los entes primordiales para poder unir a la familia en general, ¿no? Desde nuestras aulas, poder concientizar a nuestros estudiantes que somos uno, no somos ni chiclayanos, no somos ni ferreñafanos, ni lambayicanos, somos una sola persona, somos todos iguales porque también venimos de un ser superior, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, pues, enseñar el valor que tenemos de respetar, pues, las costumbres, la religión, el arte, las comidas que en cada región este, podemos encontrar, ¿no? Y que vivamos, pues, que somos uno solo, ¿no? Esto me ha abierto muchas cosas para mí para poder tomarlos en cuenta desde mi asignatura, ¿no? Desde el área de inglés, porque el área de inglés, pues, es un área intercultural, ¿no? Y cuál me sirve, pues, para poder conocer las diferentes culturas, ¿no? Yo recuerdo que cuando fuimos por el Minedu en 2016 a Arizona, el gobierno, la mentalidad del Ministerio de Educación era que a través del inglés enseñase a todas las asignaturas, porque fuimos a capacitarnos, pues, para eso, pero lamentablemente las políticas educativas de nuestro país no se concretan, porque termina un gobierno y empieza otro tipo de política educativa, ¿no? Bonito sería, pues, que así como hay un proyecto regional hasta el 2036, qué bonito que la política educativa también llevara así un perfil, ¿no? de mediano y de largo plazo, sería fantástico todas esas cosas, pero viendo todo esto, yo me comprometo, ¿no? A poder sensibilizar a mis estudiantes, ¿no? De poder planificar una actividad, porque siempre he dicho, ¿no? Yo trabajo en Leonardo Ortiz, el mundo de mis estudiantes no solamente es Leonardo Ortiz, va más allá, los niños y niñas tienen que mirar más allá de donde están, ¿no? Y, pues, poder ejecutar y fortalecer, pues, ese proyecto, ¿no? Ese proyecto. Y ese proyecto no solamente puede funcionar, no debe funcionar, pues, con el apoyo de los docentes, también hay otros entes, ¿no? que podemos ponernos como alianzas estratégicas, ¿no? Tengo la oportunidad también de trabajar para, como voluntario para el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, ¿no? Conozco la realidad, por ejemplo, de los niños de la calle, en eso, entonces, todo eso es un conglomerado y que te puede ayudar todo eso, porque cada niño de la calle pertenece a una cultura muchas veces distinta que viene de Lande, ¿no? De Cañaris, de Incahuasi, todas esas cosas y que lo hace, pues, que tenga unas características bastante peculiares y que muchas veces nosotros tenemos que ser muy empáticos, ¿no? En ese tipo de situaciones. Una experiencia, por ejemplo, yo fui docente de la práctica profesional y cuando yo fui a Bagua, a Ucubamba exactamente, una de mis estudiantes me habló de tú, ¿no? Nosotros, los maestros, no estábamos acostumbrados a que alguien que sea un estudiante te tutee, ¿no? Entonces, me quedé un poco en shock, ¿no? No dije nada, pero después conversando con ellos, ellos tienen esa endociclasia a veces, muchas veces de tutear eso, ¿no? A los maestros. Pero respetamos eso, ¿no? Y tenemos que pues también conversar con ellos, ¿no? Que también tenemos que respetar las diferentes circunstancias en las que estamos, ¿no? Una vez siendo estudiantes y otra vez siendo docentes, ¿no? Tuve también la oportunidad de poder trabajar con gente que venía de Imasita, ¿no? Y respetar sus costumbres, ¿no? Respetar sus costumbres, su endociclasia, ¿no? Porque ellos son difíciles de poder es esto, les tratas de explicar y son muy, a veces, discúpenme, para poder entenderlo, pero ahí está pues el valor de nosotros los maestros para poder entenderlos y conocerlos en los zapatos de cada uno de ellos. Ese tema que se está mostrándonos en esta noche es súper, súper interesante, ¿no? Y le agradezco muchísimo este maestra Simona Parragués el haberme dado esta oportunidad y desde la virtualidad yo le envío un fuerte, un fortísimo abrazo mi Simona y lo único que le puedo decir miles de bendiciones para usted. Gracias a usted, soy profesional. maestra. Gracias, 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 que le siga yendo bien con estas experiencias. Gracias a usted, maestra. Muchísimas gracias y bueno, a seguir involucrándonos en la interculturalidad, en la generación de actitudes que generen respeto a la diversidad cultural, a la comprensión del otro, para una mejor convivencia, ¿no? En trabajar en proyectos comunes a nivel institucional para poder generar soluciones interactuando entre las diferentes etnias, ¿no? Para poder lograr objetivos comunes y de esa manera pues nos conocemos entre todos. Bueno, pues, muchísimas gracias, les agradezco y ya estaremos compartiendo alguna otra información. Muy agradecida por su presencia. ¿Verdad? Bien. Gracias, gracias a ustedes, gracias a todos.